El 10 de agosto de 1628 era un hermoso día veraniego en Estocolmo, la capital de Suecia. Sus habitantes abarrotaban los muelles del puerto, ya que después de tres años de construcción, el grandioso buque real Vasa iniciaba su viaje inaugural para unirse a la Armada Sueca. No se trataba de un barco de guerra común y corriente. Obedecía a los deseos del rey Gustavo II, Adolfo Vasa, de que fuera el más poderoso del mundo, con dos baterías de cañones para que la embarcación que portaba su apellido no tuviera rival. Esta potente máquina bélica y exhibición artística flotante, probablemente era entonces el barco más glorioso jamás construido, con 64 cañones y decorado con más de 700 ornamentos y esculturas. No es de extrañar que lo aclamaran con orgullo a su paso por las dársenas de la ciudad. Sin embargo, el Vasa no había recorrido ni siquiera una milla, cuando una fuerte ráfaga de viento lo hizo escorar. Así, al inclinarse a un lado, entró agua por las puertas abiertas de los cañones y se fue a Piqué, tras un viaje inaugural que tal vez haya sido el más corto de la historia naval. Los espectadores quedaron consternados. Se había hundido la gloria de la Armada Sueca, pero no por los estragos de un combate o una violenta tempestad en alta mar, sino por una simple ráfaga de viento en su propia bahía. El abatimiento creció al saberse que habían muerto 50 tripulantes. De orgullo nacional, el Vasa pasó a ser sinónimo de decepción y deshonra. 37 años después de la tragedia, un ex oficial de la Armada Sueca logró recuperar la mayoría de los cañones del navío, valiéndose de una simple campana de buzo. El Vasa fue cayendo en el olvido al tiempo que se hundía en el lodo a una escasa profundidad de 32 metros. El 25 de agosto de 1956, el arqueólogo aficionado Ander Francén se valió de un extractor de muestras de sondeo para sacar del fondo un trozo de roble. Llevaba años examinando documentos antiguos y explorando el lecho marino en busca del Vasa, y por fin lo había hallado, 333 años después en su cápsula del tiempo. La Armada Sueca y la compañía naviera Brostrons crearon una especie de jaula de cables de acero para poder levantar la enorme nave con la difícil y riesgosa tarea de horadar el fango por debajo del casco, con el consecuente peligro de que la estructura del barco pudiera ceder y aplastar a los submarinistas. Luego de esta acción se procedió a tensar los cables mediante grúas y poco a poco, en un procedimiento que tuvo 18 etapas, el 24 de abril de 1961 el Vasa salió de las profundidades hasta tierra firme, al unísono de los gritos de jubilosos espectadores. Sin embargo, empezaría el proceso más delicado y engorroso para unir las piezas de este gigantesco rompecabezas. Después de retirar el abundante fango, se decidió experimentar con una solución para conservar la madera que endurecía las células y evitaba que se agrietara. En un ambiente con una humedad y temperatura controlada, se estuvo rociando e impregnando la madera por un tiempo de 18 años, proceso que culminó en 1979. Al tener la madera perfectamente curada y restaurada, se comenzó a armar el buque reconstruyendo las piezas faltantes y se armó de la misma forma como fuera armado el día de su estreno. El enorme esfuerzo se vio recompensado en 1990, cuando finalmente se inauguró el Museo Vasa de Estocolmo. Más de 25.000 objetos han revelado detalles fascinantes acerca de este buque de guerra del siglo XVII y también han aportado extraordinarios conocimientos sobre la construcción naval y el arte escultórico de la época. El Museo Vasa es el más visitado de toda Escandinavia, generando una abundante cantidad de visitas que supera el millón de personas cada año. Hoy en día es la embarcación más antigua que se conserva entera con un 98% de su estructura original. Su conservación continúa hasta la fecha y el museo hace grandes esfuerzos para conseguirlo. Para los visitantes que contemplan este galeón de 69 metros de eslora, constituye un recordatorio de la necedad de las autoridades que por soberbia y negligencia decidieron prescindir de las buenas técnicas de construcción naval. ¡Gracias!